Muy buenos días a todos. Todos conocemos la historia del caballo de Troya. Como los griegos estaban atacando la ciudad durante diez años, pero sin éxito. Al final, uno tuvo una gran idea de construir un caballo de madera, de colocar unos soldados dentro y de ofrecerlo como regalo al pueblo de Troya. El pueblo aceptó y llevó al caballo dentro de la ciudad. Ahora el enemigo estaba dentro y Troya era perdida. Y el caballo de Troya llega a ser un símbolo del enemigo no reconocido, del enemigo de dentro, mucho más peligroso que el enemigo que está afuera. En el Evangelio hoy vemos a Jesús en combate con Satanás. Satanás es pura maldad, pero es muy inteligente, es muy paciente y un grande mentiroso. Jesús es pura bondad, pura verdad, puro amor. Y Satanás no quiere que Jesús cumpla su misión. No quiere que Jesús muera en la cruz. No quiere que Jesús sea salvador del mundo. Satanás fracasa, pero la batalla continúa en nuestras vidas. Él quiere siempre entrar en nuestros corazones como el caballo de Troya, para conquistar nuestras mentes y nuestros corazones. No descansen nunca. Pero no estamos solos. Con Jesús nosotros podemos vencer hoy donde ayer perdimos. No importa cuáles sean las derrotas que hayamos sufrido a manos de Satanás, con Jesús podemos cambiar esas mismas derrotas en triunfos. Por lo tanto, afrontamos cuaresma con un corazón valiente. Veamos si no llevamos dentro algún enemigo que quiere conquistar nuestra mente y nuestro corazón. Y hagamos algún propósito serio. De modo que cuando venga la Pascua, cada uno podrá decir, con la ayuda de Jesús, soy un cristiano renovado, soy una persona humana mejor. Que Dios les bendiga. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.